Para mí un buen ciudadano es alguien que sabe convivir bien Con el resto de los habitantes de su país De conocer sus derechos y conocer sus deberes Alguien que vive en armonía tanto con las personas que tiene alrededor y con el medio ambiente Alguien que ayuda a otros Y ejerce sus derechos políticos Vela por el bienestar de los demás, no solo del propio Es ayudar a una mejor sociedad Tratando de ayudar siempre a la gente cuando uno lo necesita Es ser consecuente Dejárselo a las personas Conocer la historia El llevarse bien con el resto de la ciudadanía Y ir hacia un bien común, consensual y legítimo Tenemos diferentes tipos de ciudadanos Los que nacen con plata Eso no tiene problema El problema radica cuando la gente viene de abajo Yo creo que la educación parte más que nada desde la casa Parte toda la base de la familia Los padres En la escuela enseñando los profesores En la casa los padres enseñando los valores Desde que nacen Tiene mucho que ver con la persona de uno mismo Por eso no todos pensamos igual y no todos tenemos la misma ética Sí creo que estamos avanzando hacia allá Hacia ciertos lineamientos que nos van a llevar a tener este ideal de ética común La política y todo eso lo he aprendido en el colegio En mi casa ni siquiera se habla de política Porque la gente no sabe para qué es la política La política es a diario Si hay cosas que nos afectan, eso es política La política es mal vista porque este es un país muy ignorante Porque este es un país donde no han enseñado educación cívica La gente si no vota es porque no le gusta lo que hay para elegir Es la verdad Para los jóvenes de ahora sería mucho mejor que les enseñaran No tienen ni idea porque nosotros no sabíamos cómo les vamos a enseñar nosotros En el fondo todo es política Soy profesora básica Trabajé 40 años en doble jornada Nosotros nos quitaron toda la parte que era educación cívica Activamente había una formación ciudadana, ahora no existe Yo no voto, no me interesa votar Y obligado o no, nadie quiere ir porque a todos les da lata Hay gente que no le importa Tiene todo sumo derecho a no importarle Pero también tiene que ser como consecuente Todos somos parte de la comunidad política La diferencia es que algunos deciden participar de ella o no No, no me siento parte de ninguna comunidad política Es necesario mejorar los canales de participación ciudadana Yo pienso que es importante un voto ciudadano al final de todo Sin educación no puede haber democracia Los griegos antiguos educados para equipar a la democracia Democracia es el gobierno de todos Y entendamos la democracia como un gobierno de mayoría Pero con respeto a minoría, no a disposición de mayoría ¿Cómo se comporta uno como ser humano? Frente a la ciudad, frente al país sobre todo ¿No es cierto? Sabe lo que son los deberes y los derechos Son los derechos que tiene cada ciudadano Que debe exigirlos y que no se exigen Apoyo mucho también lo que son las marchas Pero me cargan los destrozos Dirigirme a alguna persona libre No ha sido primero que si me hacen algo me hayan detenido Sin memoria no hay futuro A mí me detuvieron el 16 de septiembre del 73 El reconocerte lo que viviste Reconocerte tu espacio Toda tu historia Es ser sabio Educación, uno Que se impartan cursos donde la gente se le explique bien Educar a las personas desde la niñez Partir por los niños En la formación, en los valores En educarlos Si tenía una buena educación Sabía respetar, sabía... Intentar no atropellar tanto el espacio del otro Recuperar valores que no se tienen Gente que vote Honestidad, honradez Uno tiene que formar día a día esos valores y en todo momento Apoyándonos en todos los planes y toda la parte curricular Que la gente comparta más Ser feliz con lo que es y con lo que va a ser Somos personas, por lo tanto, igual tenemos los mismos derechos Deberíamos tener más informaciones sobre todo No preocuparnos, sino que ocuparnos de los problemas Partir desde mí Haciendo el cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!